Nos encontramos en esta mañana, en esta tarde, sí, con Pablo, con Roque, que, bueno, ellos están ahora, si no me equivoco, en la ciudad de Junín, pero bueno, se van a venir para nuestra ciudad, para la ciudad de Salto. Primero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenos días. Sí, estamos muy contentos de estar con ustedes. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito quiénes son ustedes y por qué van a venir a Salto. Bueno, nosotros somos actores, de acá de la ciudad de Junín, estamos haciendo una obra que se llama Terapia, de Martín Hiner, también un autor argentino, y vamos a estar yendo allá el domingo 21, a las... A las 20 horas, 20 horas, en la sociedad francesa, que se llama Teatro del Salto, tenemos entendido. Exacto. Y bueno, tenemos algunas fechas acá en Junín y en Salto y en otras localidades cercanas por el momento. Bueno, cercanas y no tan cercanas porque en breve también nos vamos a Mendoza y Mar del Plata. Excelente, están haciendo una linda recorrida, entonces. Exactamente. Sí, la idea es presentarlo en la mayor cantidad de lugares posibles, ¿no es cierto? Chicos, cuéntenme un poquito, cortito, sin spoilear nada, obviamente, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a ver Terapia? Bien, Terapia es una obra que se da todo el tiempo en el mismo lugar que es el consultorio de un psicoanalista y la obra trata de un paciente que concurre a visitar al psicoanalista con su madre imaginaria y a partir de ahí arranca todo lo que es el diagnóstico del paciente. Bueno, dos cosas me gustan. Primero, digo, ya arranca con Terapia, algo que estamos necesitando todos, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. No sé, no sé Roque, pero por casa andamos buscando a Terapia. Sin duda. Y además esto de que tiene una madre imaginaria, ya arranca con problemas graves entonces el paciente. Sí, 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 ahí después durante la obra se va a ir desarrollando a ver qué tan imaginaria es, pero sí. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, me gusta, me gusta esto. ¿Van a abrir ambos? Sí, sí, vamos los dos. Incluso... Uno es el terapeuta y el otro es el paciente. Muy bien, me gusta. Ustedes, como actores, ¿cuánto hace que se dedican a las obras de teatro o al teatro en sí? Yo hace cuatro años, con algunos añitos más, pero con ciertos intervalos. Y él hace mucho más, tiene mucha más experiencia. Y yo hace 14 años que hago teatro. Ah, toda la vida prácticamente. Y más o menos, toda mi vida adulta. Bueno, me gusta, me gusta. Chicos, Pablo y Roque, entonces, reiterennos entonces, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Qué día? ¿En qué horario? Para poder ser parte de esta obra. El domingo 21 a las 20 horas en el Teatro del Salto, que es en la Sociedad Francesa. ¿Cómo podemos conseguir las entradas? ¿Hay anticipadas? Hay anticipadas, hay un número de teléfono en la página de Facebook del teatro y en la página de Instagram. Perfecto. Y bueno, seguramente te vamos a estar dejando otro teléfono para que se pongan en contacto y lo puedan pedir por ahí. Que lo posible la saquen anticipada y los esperamos. Bueno, me gusta, chicos. Lo que le podemos asegurar es que se van a divertir, es una comedia. Es todo el tiempo comedia, así que... Consulando. Eso es interesante. Es interesante. El género, digo, de la obra es más bien de comedia o vamos a encontrar... ¿Por qué sentimientos vamos a pasar escuchando esta obra? Claro, la comedia es la base porque es una comedia, pero bueno, después también se va a ver el conflicto tanto del paciente como del terapeuta con la vida y con sensaciones y sentimientos que vamos teniendo todos los días, ¿no? Que no tienen que ver solamente con la comedia o con el humor. Muy bien, chicos, a ambos les agradezco realmente por este contacto. Sabemos que están ocupados y que están, bueno, en Junín, como dije anteriormente, que van a estar en salto. Y por lo que pude escuchar o por lo menos lo que pude interpretar de lo que dijeron, es que van a ser en el escenario solamente ustedes dos. Solamente nosotros dos. Excelente, me gusta, me gusta. Bueno, hace un tiempo tuvimos un unipersonal, así que también es importante también estas obras que se dan, que como ustedes bien dijeron, se dan en diferentes partes del país. Sí, ahora la idea es que, bueno, con todo el trabajo que le hemos puesto a este proyecto es que se conozca en todos lados y que nada, que la gente se pueda acercar al teatro, que la va a pasar bien y que es un lugar donde se fomentan muchas cosas buenas y productivas. Excelente. Sabemos que es un momento difícil del país, pero qué mejor que atravesarlo con cultura, con teatro, siempre cerca del arte, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Justamente en un año, no los quiero meter en política, pero en un año un poco difícil para el arte, ¿verdad? Sí, bastante complicado. Se nos ha puesto un poco, puesta arriba todo lo que es el mundo del arte, más que nada, no solamente el teatro, pero bueno, también es cierto que por ahí la gente trata de refugiarse en cosas como esta cuando la empieza a pasar mal por otros lados, así que nosotros tratamos también de aportarle una parte positiva y una parte de disfrute a todo lo que le pueda estar pasando a la gente, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nos van a reiterar entonces, día, horario y lugar para ir a ver terapia. Bueno, domingo 21, 20 horas en el Teatro del Salto, que está ahí en la sociedad francesa, y las entradas las van a poder conseguir en las redes sociales del teatro, que ya después le dirán si sí hay que mandar algún teléfono en particular, pero por las redes lo van a poder hacer. Excelente. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias a vos, gracias a vos. Gracias a vos, a ustedes. Pero si mi madre es solamente un producto del inconsciente, ¿por qué también recibe una cachetada? Eh, caballero, yo ante todo soy un científico, y si hay algo que la ciencia no puede explicar es simplemente porque no sucedió. Sí, pero cuando ella... ¡No sucedió! Claro, pero cuando... ¡No sucedió!